Cosecho el agua en el techo de la casa, en el techo cuando llueve y hay el agua que cae de ahí y bueno, coge algo. El sistema se llama cautación de agua de lluvia. La agua de los techos, cae en la canaleta, se colecta con este embudo y ahí canalizamos todo el agua a la cita. Ahí va el caño, o sea el caño que va vestido ahí, la bombita con la bomba se lleva para los bebederos, para los animales, para todo. Ellos son productores caprino que ordeñan la majada para vender la leche de cabra, entonces si no hay agua no hay leche. Acá es el agua muy salada, ya tenemos una productación pero es muy salada, los animales no la toman. El tema del agua es lo primero que nosotros tratamos de acomodar, las familias han construido la cisterna que ya la están usando. Y esa es la única agua que tienen para tomar, ya se acostumbramos con esa agua. Y hay de los animales también. En principio por los animales, eso es lo más importante.